En cuanto a lo cierto y bueno, escuchamos, tenemos un ratito de San Pablo en estación de actos de Gal optical. De este pueblo de Tesalónica. Segundo de Tesalonicenses, Capítulo 1. La Iglesia de Jesucristo 6. 7. 8. 9. 10. 12. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 10. 15. 18. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 23. Y las mandan a la iglesia, las sus voces. Y por lo tanto también nos demandan Dios, por lo tanto con la iglesia y por el nombre de Dios, no nos mandan a la iglesia. Por lo tanto Dios dice que se nos manda y nos manda por lo tanto yo. Por lo tanto Dios nos manda y nos manda a la iglesia. Pero Dios, por lo tanto, nos manda a Dios, Son todos perocidos para que no recurren a Dios. Como Dios aumenta el rendimiento inferior a nosotros nosotros hemosnymilado y tenemos a sus propiedades, accederán a un inglés azul y también a share de las sollevas de su�ities que estuve con el presidente Gobierno de Cieman. No nos enseñemos como uno de nosotros sobre el Reino de Dios, fuese fácil deиниlar con los mercados de Dios. Las personas del mundo amo a los creyentes de Cristo en cualquiera de ellos. Si no nos vamos a tocar, nosotros no nos vamos a tocar, porque nos vamos a tocar si nos vamos a tocar tocar. El Dios nos va a tocar totalmente en el que nos vamos a tocar y nos vamos a tocar y nos vamos por lo mismo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor de las personas que le hacen a Dios y sus duermos es el aliento de él, que es el Señor de nuestros hermanos y que nos rodea sobre él. Con la manera que Dios les da la esperanza, como Jesús nos da la esperanza y que no nos da la esperanza y a la esperanza de Dios, que nos ocurra sólo por su vida en el que nos trae hasta el ordenado. Y a la manera que Dios les da la esperanza. En la manera que Dios es el que nos da la esperanza, Dios quien te chivas por inyehuan amo quien el tocasque ne me lauak tahtul sin de Dios ta yehuan kachiok muy olpa acti sinemiske y kat chivalisme ten cual quitatakon manachipa moneki chictazokamachiliske Dios y capor na mehuan tokniguan na mehuan ten na mehsta sosta to tegozin por innotacin Dios na mechijitakia ahtopake tzimbebaskea indaltikpak para ken na mehuan na mehuan na mehuan na mehuan por inyekti kajin espirito na meh chulchipaotiv oan puri na mehuan tantan el tokatinemi ikanem elawak tahtul sin de Dios oan notacin Dios na meh chulnotzak para ke na mehuan shimaki sakaan ikapornay tahtul sin de Dios ten cualcunene maguistilis ten ikate juan titanohno sinemi oan no dios na mehshnotzak para ke na mehuan shimuashkatiliti ne jipaukanemilis te chmaktilis yase kuale takuos tamaktilis sayo puri ya huatzin te chulikneli oan ticnekei ketotekotzin jesucristo oan totatzin dios kema ya huatzin na meh chulchipaotiv oan mahn na mehshmaka chikawaliz para ke na mehuan shikistotin demika oan shikistotin demika no chitenguali Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 oan no tohni oan tamechilii jikuin shimutatatatavtilikani oan dios por te juan para ke ma muisihukamu ya hua intaktulzin de tutekotzin oan para ma kitakachewakan nihin intaktulzin nochi intaktayot ikonke me na mehuan nangitakachewake oan no shimutatatatavtilikai oan dios para timakizazke imako ne tagayot ten yorchichike oan namu yorkwalime oa yehuan testaje huiltiaya porin yehuan amu kipiyas ne takostamatilisi juan cristo oan totekotzi yehuan yol melawakzin oa yehuan na mehchorchikaotias oan na mehchekpistias para mahamu shiwetikan imako inamukwalizatanaz oan te juan kualitakotamati iwa in totekotzin ken na mehuan nangitchivutoke nangitchivutoke oan no nangitchivuaskeo nochi intaktilisme tentamash nanawatihkehia chikchivakan oan no tekneki ke totekotzin mas na mehchor yekantiu para shi teta sotakhan ikonke me dios teta sota oan para shikishikostiakan intakhiwilis ikonke me kristo kishishikoko oan namewan toknivan tamish nanawatia ika itengopa teta sotakhan jesucristo kishishikoko kishishikoko denne tantantokani tenkinikisayio tatsikhanemiskeesan pori yehuan amukitakamatinemi ikonke me te juan tamishneeshikishkejaa teta sotakhan jesu teta sotakhan jesu teta sotakhan y mazal jesu teta sotakhan jesu teta sotakhan jesu teta sotakhan jesu teta sotakhan y jehuan teta sotakhan jesu teta sotakhan iba lituinal para temutakipanozke La palabra es la palabra de Dios. No hay que esperar que nos damos a un amigo, sino que no nos vamos a dar cuenta. Por lo que nos dice que hay cosas que no, sino que no nos damos. Pero no nos damos a un amigo, sino que nos damos a un amigo. Cuando nos damos a un amigo, el Jesucristo está en un lugar donde nos damos a un lugar. Y nos dañal, nosotros nos dañamos, y nos dañamos en que adeñamos y nos dañamos y nos dañamos en que derríamos. Entonces, yo creo que no tengo un tipo de ganas y nos dañamos y nos dañamos. Todas las personas tienen nuestro destino. Y como a los que llegan a Dios los que nos han realizado, los que nos han realizado, en un momento lo han realizado. Lo que solo le dije a Dios que hace bien, es decir que Jesús es más fácil de llevarse a Dios a llevar a Dios a cabo. Pero no lo haremos así, que no lo han realizado, pero no lo acaso nos han realizado. por que Jehová no se nos 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 Como Chúa. Amén.